Ya llegó por quien lloraban, el maestro Valente Arizabal, abogadaso, ¿cómo estás? Bien, Vita, muchas gracias. Se hace frío y en las alturas, porque estamos en un piso alto, cuando se cuela por ahí el vientecillo, se siente todavía más frío, ¿eh? Es correcto. Sí, pero bueno, aquí hay mucho calor humano en el estudio y pues hay que ponerle calor también a la información, ¿no? Que de la que vamos a platicar hoy. Eso sí, bueno, hoy tenemos dos temas que creo que van a ser de tu interés. Entonces, uno tiene que ver con el régimen de condominio y el otro tiene que ver con algo que está impactando negativamente a muchas familias. Se trató de hacer un bien, pero pues ya se le vieron los bemoles y como todo en la ley se va perfeccionando, se va cambiando. Y es acerca de esta ley de alienación parental. Pero empecemos con el tema de los edificios. Fíjate que ahora, como una consecuencia de lo que acabamos de vivir del sismo y tal y edificios que se colapsaron, edificios que están afectados, donde viven varios, donde están bajo un régimen condominal, me pareció que era importante que pudiéramos platicar un poquito de qué es este régimen de propiedad en condominio para también entender después qué es lo que va a estar pasando y lo que está pasando en casos como estos de los que estoy haciendo referencia para irlo viendo. Nosotros debemos distinguir que hay dos tipos de derecho de propiedad, ¿no? Una propiedad que es propiedad exclusiva, todo es propiedad privada, cuando alguien le pertenece a uno, a una o a más personas. Pero una propiedad exclusiva, cuando tú eres dueña de un coche o de una casa de manera particular. Y una propiedad que se comparte, que es lo que conocemos como copropiedad, cuando varias personas son propietarias de algo. Entonces, tú y yo podemos tener un terreno, tú y yo, a varias personas más, y somos los dos dueños de algo. O podemos tener una propiedad exclusiva, una casa, un departamento. El régimen de propiedad en condominio es una mezcla de las dos, es una mezcla de las dos, que se viene conformando y se justifica cuando los inmuebles, los bienes inmuebles, por su conformación, por su estructura, por la manera en la que están diseñados y las que están construidos, justifican que en beneficio de todos los que están viviendo ahí, se busque este medio mixto de propiedad. Y entonces nosotros podemos ver un ejemplo, vamos a hablar de ejemplos para que la gente entienda muy bien, que quizá en un terreno grande, una persona hizo allá una vivienda, porque a lo mejor los padres les permitieron y otra persona puso una vivienda por allá, otra vivienda por allá, y todos son copropietarios. Ninguno de ellos podría decir, por ejemplo, que esa vivienda en particular es la mía y que aquella es la tuya. No, todos somos dueños de todo en un porcentaje. Cuando esas cosas suceden, una salida es buscar esa forma mixta y decir que de acuerdo a cómo se ha estructurado físicamente este lugar, vamos a tener áreas privativas de propiedad exclusiva. Y ahí sí vamos a poder decir, la vivienda de la esquina es tuya, la vivienda de acá es mía y la vivienda de acá es de otra persona, del otro que era copropietario que ahora se va a volver condómino. Con la intención de tener un título de propiedad por esas áreas privativas y compartir derechos comunes respecto de las áreas comunes. ¿A qué voy? Tú ya tienes la escritura de tu casa, yo tengo la de mi casa, el otro tiene la de su casa, pero los pasillos, los patios, los jardines son comunes, entonces ahí tenemos que ser copropietarios. Entonces tenemos áreas privativas que son propiedad de uno en particular y áreas comunes que son propiedad de todos los que a su vez son dueños de una área privativa. Bueno, eso cuando nosotros lo vemos en horizontal y vemos condominios horizontales, lo entendemos muy fácil. Y vamos a pensar que en un condominio horizontal, con motivo del sismo, se colapsó una casa, se dañó una casa. Bueno, esa casa que se dañó estaba construida sobre un pedazo especial de terreno que ya era privativo. Entonces tú, bueno, vas a poder construir en ese pedazo privativo otra casa o hacer lo que quieras porque el pedazo era tuyo. Pero ¿qué pasa? Y vamos al otro caso. Cuando tenemos una copropiedad con un condominio vertical, donde son departamentos, ¿no? Nosotros vemos, por ejemplo, que el régimen condominal se puede constituir cuando una obra, una edificación ya está, ya está construida, o respecto de proyectos nuevos. Y entramos a otro ejemplo. Las desarrolladoras que están haciendo edificios, ¿no? O sea, en este lugar había una casa, yo desarrolladora, compro la casa, la tiro y tengo un pedazo de terreno. Y entonces yo hago un proyecto donde digo, voy a hacer aquí 5, 10 o los departamentos que yo pueda, a los que pueda tener derecho y aprobación por las autoridades administrativas. Y ese proyecto me va a decir que va a haber 10 áreas privativas que yo voy a constituir en régimen de propiedad en condominio, donde además al constituirse el régimen que es el acta de nacimiento de ese proyecto condominal, voy a tener que presentar un reglamento, que esa es otra parte, ¿no? Ya en el día a día, en el vivir en condominio, hay un reglamento que surge con ese proyecto. Y en su momento yo ya voy vendiendo las áreas privativas, voy vendiendo los departamentos, tú adquieres uno, tienes tu escritura, yo adquiero otro, tengo una escritura. Esa escritura dice que soy dueño de ese departamento en particular y que soy condueño, copropietario de las áreas comunes en cierto porcentaje. Tengo que alinearme y tengo que estar a lo que diga ese reglamento, ese reglamento por el que se constituyó el régimen, ¿no? Cuando en casos como este nosotros vemos que hubo edificios colapsados, por la razón que sea, se genera esta situación de, pues, ¿dónde está lo mío, no? Si lo mío, pues, ya estaba en el aire, ya se cayó. A lo máximo que vas a poder aspirar es al derecho de copropiedad respecto del terreno en el que estaba construido el edificio. Hay otros casos. Alguien hace un edificio, lo hace como departamento, pero nunca constituyó el régimen de propiedad en condominio. Y sucede muchísimo, ¿eh? Tú piensas que vives en régimen condominal. No, estás en una copropiedad. No, no, es que yo tengo mi departamento uno y tú vives en el dos y el otro en el tres y yo tengo mi cajón de asesoramiento y tú también. Entonces, no, no, pero eso no quiere decir el que nos podamos repartar físicamente los espacios porque a lo mejor así te los vendieron. O así, para no molestarnos, así decidimos repartirnos para que tú no me causes molestia a ti, yo no te causo molestia a ti, vivimos más o menos bien. Eso no quiere decir que eres dueño del departamento que en particular tú ocupas. Eres, en algunos casos, un copropietario del todo. ¿Junto con todos? Y entonces podríamos afirmar, por ejemplo, que en casos como ese, en donde no hay una constitución del régimen condominal, pues yo, que vivo en el departamento uno, soy dueño del 33% o del porcentaje que me corresponda respecto de la totalidad, también de tu departamento y también del de arriba. Y el de arriba será copropietario del departamento donde yo vivo. Ándale. Y entonces se permite justamente, para acabar con esa indefinición, que se pueda constituir un régimen condominal respecto de inmuebles que ya están construidos para llegar al mismo objetivo. Tener un área privativa donde una persona pueda tener su título y decir, ese departamento ya es mío, el de arriba es tuyo, donde se dispongan de las áreas comunes. Ok, a ver, todo esto, a final de cuentas, el sismo nos va a traer una cosa buena, que es poner en orden nuestras cosas y nuestra vida, ¿sí? Porque han empezado a surgir estos temitas que ahora cómo los arreglamos, ¿no? Lo que quieres decir es que si somos dueños de un departamento en un edificio, lo que tenemos que hacer es de inmediato cambiar a un régimen en condominio. Si no está constituido como tal, hay que hacerlo, hay que constituir un régimen condominal. ¿Cómo lo sabes? Bueno, si son edificios nuevos, si son departamentos nuevos, seguramente van a estar constituidos, porque si no, la delegación no hubiera dado la autorización para que eso suceda. Pero estamos hablando de edificios o de departamentos donde nunca se hizo, simplemente se construyó en departamentos, pero legalmente no había ese respaldo de ser un régimen condominal. Es una copropiedad. Entonces, cuando alguien esté en esa situación, tiene que juntarse, porque además esa es la otra parte. O sea, ¿cómo voy a constituir el régimen condominal cuando somos varios dueños, si a lo mejor uno no está de acuerdo, o muchos no están de acuerdo, o nadie está de acuerdo y el único que lo quiere hacer soy yo? Claro. Oye, es que yo quiero regularizar el que nosotros estemos en un régimen condominal nos conviene a todos, a todos, porque tú vas a poder tener tu escritura, el de arriba, el de arriba, yo la mía. Hay que hacerlo, pero habrá gente que no quiera, que no tenga quizá recursos, porque eso cuesta, también hay que decirlo. O sea, este régimen condominal, cuando se genera de cero en un proyecto nuevo o cuando se actualiza en una construcción ya preexistente, tienen que hacer ciertos trámites, se tienen que hacer proyectos técnicos, arquitectónicos, en materia de ingeniería. Luego la delegación tiene que dar una autorización y terminamos con un notario público, que el notario público es el que genera esa escritura como esa acta de nacimiento, como yo le llamo, de ese régimen condominal que va a regir de esta forma. Y en esa acta, Matriz va a decir, tu área privativa abarca de aquí para acá o en el piso tal o el departamento tal, y tus áreas comunes, las áreas comunes generales son estas, y el uso de estacionamientos son estos. Y todo eso va a tener la implicación de tener que llevar con el notario para que después se vayan generando de esa acta, matriz de esa acta de nacimiento, escrituras en particular, habrá quien no quiera pagarlos. ¿Cuánto costará? Yo creo que todo depende, todo depende del monto de las propiedades, del monto del proyecto en general. Ah, en general, o sea, si mi departamento se supone que vale un millón de pesos. Mira, si ya está constituido el régimen condominal, ya no se tendría que modificar para nada, ya simplemente cuando tú quieras vender tu departamento, lo vendes como un área privativa, como si fuera una casa sola en una colonia, es un área privativa que compartaría cosas comunes, áreas comunes. Pero cuando se trata de constituir entre varios copropietarios ese régimen, se tendrá que estar al valor total del predio donde se va a regularizar el régimen condominal. Ok, ¿qué es un régimen condominal? O sea, ¿qué figura le podríamos dar? O así es, tal cual, régimen condominal. Así se llama. Pero quiero decir, ¿es como una asociación entre todos los vecinos? Como se comparten áreas comunes, entonces podemos decir que sí hay un vínculo y hay un nexo entre los vecinos respecto de esas áreas comunes y respecto de cuotas de mantenimiento, porque es lo que platicábamos, viene lo demás, o sea, ya tenemos constituido el régimen. Ahora, eso, ¿para qué nos sirve o qué derechos y qué obligaciones nos da? Bueno, las derechos y obligaciones que emanan del reglamento, que es el que dice cómo va a funcionar ese régimen condominal, justamente porque de lo que se trata el condominio es de que varias personas van a estar conviviendo y viviendo, compartiendo esos puntos que van a ser comunes. Entonces, su definición sería, en ese sentido, compartir áreas privativas, bueno, no compartirlas, asumirlas, tenerlas, pero junto con esa área privativa va pegada un derecho común que tengo y que comparto con otros, donde la manutención, donde el ejercicio de los derechos de la vivienda, de los usos de los espacios tienen que estar regulados. Mira, qué bueno que estás mencionando esa parte, porque luego es donde brinca la liebre, ¿no? Ahí es donde siempre brinca la liebre. Generalmente el tema del mantenimiento del inmueble es un tema de problemas, porque somos 10 habitantes de este edificio, cada quien tiene su departamento, pero tú no tienes dinero o no se te da la gana dar y entonces no das nada y los demás están furiosos porque quisieran cortarte el agua, quisieran cortarte el elevador y no pueden hacerlo. Fíjate, en los inmuebles donde hay un régimen de propiedad en condominio establecido y hay un reglamento, es más fácil, ¿no? Claro, hay que hacer procedimientos, ahorita hablamos un poco de la Procuraduría Social, tiene que haber un administrador, se tiene que estar a lo que dice el reglamento, tiene que haber asambleas, pero hablo un poquito de los casos donde no hay un régimen condominal, donde la gente vive como en condominio pero no está constituido. Entonces, ¿tú cómo le puedes exigir a un copropietario, vía legal, que no es condómino como tal, pues que pague, ¿cómo lo demandas, cómo lo mandas llamar a la Procuraduría Social? Por eso la importancia de que en casos como este, donde no está constituido, pero que físicamente parezca que sí, hacer el esfuerzo para poder llegar a ese fin. Y respecto de la Procuraduría Social, es la entidad que en primera instancia tiene injerencia en todos esos temas condominales, donde el vecino no paga, donde hubo un conflicto entre vecinos, donde se puede... Sí, que se le inundó el departamento y que se te escurrió todo a ti para abajo y te dice, pues no te pago y hazle como quieras porque se da, ¿no? Y es la forma en la que uno le puede hablar a la Procuraduría Social y que ellos interfieran, pero solamente lo pueden hacer si es régimen en condominio o en cualquier caso. Para cierto tipo de quejas, cualquier persona, ¿no? La Procuraduría Social sirve, por ejemplo, para quejarte de tu vecino, de casa. Ahí no hay un condominio, es tu casa, la casa del vecino, porque hacen fiestas a cada rato, ¿no? Ok. Permítanos hacer una pausita. Es el abogado, el maestro Valente Arizabalo. Cuando regresemos, hablamos de este tema que tiene que ver con nuestros hijos, con nosotros como padres y esto que se conoce como alienación parental. Dificilísimo el nombre, pero bueno, así se llama. Esta mañana estamos platicando con el maestro Valente Arizabalo. ¡Abogadazo! Muchas gracias. Oye, abogado, el tema de la alienación parental, ya saben, nos explicas brevemente de qué se trata y luego tocamos el tema de Oaxaca y ver cómo pudiera afectar a la Constitución en general. Correcto. Bueno, hemos platicado ya algunas veces sobre este tema, alienación parental. Mucha gente dice alienación, es alienación parental. Que tiene que ver con el hecho de que uno de los padres de una persona, normalmente es de un menor, también puede ser de un incapaz, pero vamos a empezar de un menor, papá o mamá. Se encarga de hablar mal del otro, de ponerlo con una imagen negativa, con una imagen complicada, de tal forma que altera los sentimientos y altera la relación que tiene ese padre con el hijo. Entonces, podemos hablar que hay un padre que ejerce actos de alienación y esos actos de alienación generan que el hijo adquiera o tenga una aversión por el padre del que le están hablando mal. O sea, tu papá es un desgraciado, nunca nos ha dado dinero, se la pasa de borracho con sus amigos. El hijo, ¡ah, mi papá es un borracho! Esa sería la idea, ¿no? Esa es la idea. Y esta es una figura que en nuestra legislación es relativamente nueva y se tocó porque antes nosotros veíamos mucho en la práctica, en los juzgados, que cuando había actos de alienación, el niño decía, yo no quiero ver a mi papá, es que mi papá es malo, es que mi papá... Cuando se empieza a dar la oportunidad de que los menores intervengan en los procesos que tienen relación con ellos como un derecho del menor para opinar, las autoridades y los jueces se dan cuenta de que en muchas ocasiones venían manipulados. Y entonces se dijo que cuando tenía que haber una entrevista con un menor, pues no era suficiente que hubiera un juez, que tenía que venir un representante del menor, así se le llama en la ley, que normalmente es un trabajador social, un psicólogo, y el ministerio público, justamente para detectar cuando había cuestiones que pudieran ser verídicas, que el menor expresara, o sea, como decir, sí estoy siendo violentado por el papá con el que no vivo, o cuando pudiera haber esa manipulación, decían decir, no, este niño como que viene manipulado, como que lo que dicen no es congruente. Y entonces se determinó que era tan negativo que hubiera esa alienación, que se le equiparó a un acto de violencia intrafamiliar. O sea, si tú vas a alienar a tu hijo para que piense o hable mal del otro y no lo quiera ver, tú estás cometiendo un acto de violencia intrafamiliar. ¿Contra el niño o contra el otro padre? En principio, contra el niño. Y entonces le dijo, lo vamos a sancionar. Y la sanción, que todavía está ahora prácticamente en todos los estados donde se contempla ya esta figura, es, mira, en un estado de alienación parental severa, porque hay grados, pero en un estado de alienación parental severa, vas a perder la patria potestad. Entonces, el niño estaba contigo, tú ejerces la patria potestad, incluso tenías la custodia. Pero si tú estás alienando al niño y lo estás afectando, entonces tú vas a perder la patria potestad. Y ese era el tema, y se venía dando. En el estado de Oaxaca, que es lo que nos trae a colación en este momento, en el estado de Oaxaca, el código civil del estado de Oaxaca decía eso, lo que dicen prácticamente todos. Pero hubo un asunto, una controversia, entiendo que es una controversia constitucional, la acción de constitucionalidad. La verdad, no sé cuál fue exactamente el camino legal, pero al final llegó el asunto a la corte. Y la corte dijo, no, 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 espérame. La determinación que dice que hay que perder, que se pierde la patria potestad cuando hay alienación, no es correcta, es ilegal. Porque ese debería ser el último recurso. Y la corte va más allá y dice, si hay un acto de alienación, pues no necesariamente tiene que entenderse como una cuestión de violencia que tenga como resultado necesario el que pierda la patria potestad. No, los jueces y las autoridades pueden encontrar soluciones intermedias como para que eso no suceda. ¿Por qué? Porque también el hecho de que un padre pierda la patria potestad o un niño se desvincule de la patria potestad que se esté creciendo un padre con el que normalmente vive, porque es el alienador, con el que normalmente vive, también puede afectar al niño. Y entonces vamos a colocar al niño en una situación vulnerable, quizá más vulnerable de lo que ya estaba si es que la alienación hubiera existido. Déjame hacer este breve paréntesis para recordarles el caso que vimos hace unos meses donde una madre se quita la vida, le quita la vida a sus hijos, el abuelo también se quita la vida, la abuela trata de hacerlo, o sea, se iban a suicidar todos en conjunto. ¿Por qué? Porque se había dado justamente el fallo de que le iban a quitar la patria potestad a la mamá por considerar que estaba ejerciendo alienación parental en contra de sus hijos. En su desesperación se llevó a todos. Así es, quizá la dinámica fue antes de que eso suceda, vámonos. Entonces, lo que está, la consecuencia que trae esta determinación de la Corte, que sí, si es motivo de una acción de inconstitucionalidad y declaran que ese supuesto es inconstitucional en Oaxaca, pues va a ser inconstitucional en todos los demás estados de la República y códigos civiles que tengan el mismo supuesto. La consecuencia inmediata de que se pierda la patria potestad por alienación es inconstitucional, entonces no va a poder ser aplicada en ningún lado. Y eso es lo importante. Es una buena noticia. Yo creo que es una buena noticia porque la Corte dice, a ver, ¿por qué inmediatamente la pérdida? El juez tiene muchos elementos justamente para que si hubiera alienación o posible alienación, pues tomar cártese en el asunto para que eso no suceda. Quizá con un control en la custodia, con estudios psicológicos, con convivencias supervisadas. Porque además es que hay un detalle, o sea, yo puedo ser la mejor mamá del mundo y hablarle mal de su papá a mi hijo, que está muy mal y todo lo que quieras, pero sigo siendo una excelente madre y mi hijo me adora y le doy todo lo que necesita. Entonces hay que arreglar nada más ese problema. No le puedes quitar a su madre ese hijo y a ese hijo su madre. La otra creo que también tiene que ver con el tema de, si tú consideras que un niño está sufriendo alienación parental, entonces ya su palabra no va a ser válida ante un juez. O sea, quedaba descalificado de inmediato y eso tampoco puede ser. Tampoco puede ser. El juez tiene que valorar porque lo que emite un niño, nosotros que vemos ese tipo de audiencias y que hemos estado en muchas, vemos que los niños dicen, entre todo dicen cuestiones que son reales, o sea, cuestiones que sí son fidedignas y cuestiones que son incongruentes. El juez es el que lo tiene que detectar. Efectivamente, tú estás alienado, entonces todo lo que digas es falso, pues no necesariamente. Puede haber puntos intermedio y justamente para eso se supone que están el representante del manual del Ministerio Público y que el juez con alguna experiencia de forma especializada tendría que detectarlo. Mira, esto es en función de lo que es mejor para el niño. ¿El bien superior? El bienestar superior. Y pongo un ejemplo de lo que sucedía antes en relación a la patria potestad. Se decía que el padre que perdía la patria potestad porque no daba alimentos para los niños, ya la perdía y no podía convivir con él. Esa era la idea y así funcionaba hace 10 o 15 años. Cuando esto se viene a analizar, la corte dice, bueno, que es peor que un padre no le dé dinero a su hijo y que además no lo vea y entonces se permitió que incluso padres que no contribuían para la manutención del niño pudieran convivir con el niño y entonces normalmente las mamás o quienes estaban con él decían, oye, pero qué injusto, no das nada, no colaboras para su manutención, pero sí lo puedes ver y entonces el argumento fue ese, es que eso es bueno para el menor. El menor, sáquenlo de esa dinámica, sáquenlo de esa situación. Si para el menor es bueno que conviva con su papá aunque su papá sea un desobligado, pues vamos a pensar en el niño. Claro, porque además es que es real. Hay muchos papás, a ver, hay muchas mamás que hacen cosas que no deberían de hacer, correcto, pero hay muchos papás, que es el caso que estamos hablando en este momento, hay muchos papás que no dan un solo peso para la manutención de su hijo, pero los aman, pero los abrazan, pero juegan con ellos. He entendido que deberían de amarlos bien y mantenerlos porque los niños no lo necesitan, sí, eso es aparte, pero los niños son felices con sus papás porque se los vamos a quitar. Así es, y mucha gente piensa que con eso se fomenta la irresponsabilidad de los padres y también se abrió la puerta, antes cuando se perdía la patria potestad por ciertas causas entre ellas esta, ya no se podía recuperar, ya la perdiste por desobligado, la perdiste, ahora se abre la puerta de decir, a ver, si el motivo era la manutención y vemos que empiezas a cumplir con esa parte de la crianza, entonces se regresa el ejercicio de la patria potestad, se repone, esas cuestiones son novedosas, eso no existía hace algunos años y se viene dando, entonces vemos ahora que esta situación de la alienación lleva la misma suerte, tiene la misma inercia, que es mejor para el niño. Cuando, por ejemplo, en Oaxaca ya se dio este caso, vamos a suponer aquí en Ciudad de México, alguien puede decir, agarrándome de este caso, ¿se llama jurisprudencia? Si esto es jurisprudencia es obligatorio, entonces lo que tendrían que hacer las entidades federativas es que modifiquen las leyes, a ver, ya la corte dijo que eso es ilegal, va a haber asamblea legislativa, va a haber congresos de los estados, borren esa parte de sus códigos, pero mientras eso sucede, la persona que pudiera verse afectada por esa situación, lo toma como precedente, y entonces a través de un amparo, de la intervención de una autoridad federal, de un juez federal, la corte es el Poder Judicial Federal, juez de distrito, va a decir, oye, la corte ya dijo que eso es inconstitucional, a mí no me lo puedes aplicar. Y a los que ya se los aplicaron, suponiendo, alguien que lleva un año que perdió la patria potestad por este tema, ¿puede ir y pelear y que le devuelvan la patria potestad? Yo pienso que sí, porque la aplicación retroactiva de esta jurisprudencia no solo no afecta, que ese es el tema, tú no puedes aplicar algo retroactivamente cuando afectas a una persona, aquí se entendería que es al revés, aquí se beneficia, beneficiarás al niño, entonces si es en beneficio del niño, yo creo que aquí sí se puede aplicar y se puede invocar en casos que se estén dando como ese que tú platicas. Bueno, pues ahí tienen, a mí me parece que es una excelente noticia, porque si bien al principio cuando se habló de lanzar esta ley y de que ya se había promulgado, pues se ponía en práctica, pensamos, hombre, qué bueno, porque si hay personas que de verdad se pasan, o sea, si hay personas que envenenan, hay padres, hay madres que envenenan a sus hijos que les hacen mucho daño, pero hay muchos otros que no, y entonces, qué bueno que la balanza ahora pueda ser más justa, ¿no? Y en todos los casos eso es importante, ya no es en automático, o sea, eso no quiere decir que no la pueda perder en un día, pero en todos los casos tiene que ponderarse hasta dónde, y los jueces tienen que hacerse de los elementos para ver si hay o no hay. Súper, gracias, es el maestro Valente Arizabalo, abogadazo, gracias.